Chefe de Departamento de Controlo y Cualidad de Hospital Nacional Guido Valadares, Sara María Xavier, atolí a Hirakne y en Iknar Fatin, Semana Ne'e. Sara explica, Hospital Nacional no dar centro excelente, ni be amizade ba inang ho bebe, promove teb tebe susuben inangian ho de ofrece ba bebe siran nebe foin moris. Política Hospital Nacional la permite a tu inang sirafo susuben formula no bibirón ba bebe siran nebe foin moris. Tan ba inang sirafo susuben inangian ho de bebe si bebe foin moris, to'o fulang nen. Beneficio si susuben inang nian importante tebes ba crecimento no desenvolvemento bebe. Susuben inang nian ne, maiz seguro, barato, efectivo, no qualquer tempo disponible para inang sirafo ba bebe siran. Tan ba ha jugo si bebe foin moris mai, to'o fulang nen, bebe ni e intestino, ne so simu det aihan susuben inang nian, la simu aihan selu. Hanesan sasoro ben, hanesan bemas midar, hanesan fórmula. Tan ba ne maka, ami la autoriza a tu inang sirafo aihan selu ba bebe, so det, autoriza a tu inang nian susuben. En cuanto, pa inang siran nebe maka, parto i hospital, o inang siran nebe maka siran nebe bet, ten ser mai baixa i hospital, ba inang lori bibirón mai, su suformula mai. A mi pesual saudi sira, tanto medico, enfermero, parteira, sei foti, no a mi tau ba iha lisho. Susuben inang nian nutriente no contém vitamina nebediak, no bele oferecemos imunidade para bebe sira, rode contra infeção, hanesan diareya, respiratória, no mora siraceluk. Efizénia Babu, Jacinto Fuka, de Emen.